Punto Info, la universidad es noticia. Con una conferencia a cargo del doctor Gargarela, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL dio inicio a su año académico 2018. Una sana tradición institucional de los años de democracia en esta facultad que hacemos un acto de apertura invitando una personalidad destacada del ámbito del derecho, de la política o de la justicia prevista para el día de hoy. En esta oportunidad hemos invitado al profesor Roberto Gargarela que es un destacado constitucionalista conocido no solamente en el país sino en el mundo hispano y la verdad que es un motivo de orgullo, de alegría no solamente por su presencia sino por el tema a tratar, hablar sobre la constitución y sobre la incidencia en la democracia de nuestros días es un tema de agenda política de la región y del país, así que es un tema que marcará y eso esperamos que marque la agenda del debate que deberá estar presente en la facultad en todos sus ámbitos durante todo el año. Quiero agradecer nuevamente al consejo directivo que nos ha permitido la reelección por cuatro años más como determina el estatuto de la universidad. Creo que va a ser un año muy importante para el presente y el futuro de la facultad porque va a estar marcado entre muchas cosas pero sobre todo en el proceso de acreditación de la carrera de abogacía como así determina el Ministerio de Justicia, perdón, el Ministerio de Educación de la Nación a través de la CONEAU y todas las escuelas de derecho del país, públicas y privadas, debemos someternos a ese proceso de acreditación. Ya lo hemos iniciado, ese proceso de acreditación y seguramente que en ese proceso de que evaluarán la calidad de nuestros profesionales, obviamente que provocará reformas, adecuaciones de nuestro actual plan de estudio a un futuro plan de estudio. Celebramos esa modificación porque hemos determinado hace unos años atrás el perfil profesional y los planes de estudios y los recorridos curriculares deben acompañar ese perfil profesional. Sobre las tensiones entre la democracia y las reglas legales, constitucionales que tenemos, el hecho de que esas reglas se hayan generado acá en Argentina como en muchos otros lados, en momentos de, digamos así, de restricción democrática y luego han seguido vigentes cuando vivimos en una situación de enorme apertura y demanda reclamos democráticos. Entonces tenemos como una situación de traje chico, digamos, que nos queda demasiado encerrado, quedamos encerrados dentro de reglas que no nos permiten, no ayudan a la participación política, a la crítica, a canalizar las quejas. Entonces me interesaba hacer esa reflexión sobre cómo las reglas que deberían ayudarnos a canalizar la participación, a canalizar las quejas, a favorecer un diálogo con los representantes, bueno, tienden a servir para lo contrario. Y ese es un tema sobre el cual yo estoy reflexionando y me interesaba usar esa oportunidad para seguir reflexionando sobre eso. Pero para mí es una oportunidad para seguir pensando, ¿no? Creo que nuestra democracia hoy en Argentina, digamos, muestra eso, mucha gente desencantada hace mucho tiempo, ¿no? Mucha gente desenganchada, desvinculada. Entonces un sistema político que debiera servir para incluir, digamos, sirve más bien para separar. Para separar, y eso es un problema, y es un problema que tiene que ver con las reglas de juego, ¿no? Entonces a mí me interesaba pensar sobre esas reglas de juego. Bueno, es un fenómeno que es general, o sea que no es solamente exclusivo en Argentina, pero que en Argentina se ha agravado por algunas peculiaridades que incluyen, por ejemplo, a desigualdades sociales muy profundas, ¿no? Entonces en sociedades más iguales a lo mejor es menos desesperante ese hecho de que uno se quiera quejar porque a lo mejor tiene menos quejas. Entonces, pero en sociedades en donde hay muchas quejas, esa ruptura con las instituciones, ese hecho de ver a los representantes como muy lejos, a los jueces como desvinculados de uno, como seres de otro planeta, hace que la ciudadanía tenga un malestar, podemos llamar un malestar democrático. Sí, a ver, digamos, me parece que, por un lado, necesitamos reformas legales de todo tipo que seguramente incluyen la reforma de la Constitución. De todos modos, también sobre eso uno tiene que tener la alerta prendida, una cierta luz amarilla, ¿por qué? Porque, bueno, muy habitualmente se ponen en marcha procesos de reforma con buenas razones en el ideal, pero, digamos, con razones más mezquinas como motor de fondo. Entonces, ¿qué sé yo? Ha sido muy típico en América Latina que aparezcan reformas justificadas por los derechos indígenas y que lo que termina haciendo es dar la reelección presidencial. Entonces, uno tiene que estar muy cuidadoso sobre, bueno, no solamente qué reforma pide, sino en qué momento, a quién, en qué condiciones, ¿no? Porque hay una enorme, digamos, disposición desde el poder a manipular ese tipo de necesidades sociales, ¿no? Están abiertas las inscripciones a Medicina del Trabajo, un curso de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Vamos a desarrollar este año el curso de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional como curso precarrera porque está aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral la transformación en carrera de especialización y estamos en pleno proceso de evaluación de Coneau. Estamos esperando esa acreditación y lo que sucede es que tenemos mucha demanda de alumnos y que como esta demanda nos está exigiendo este curso para comenzar el desarrollo de las actividades. Esto está destinado para médicos que quieran obtener después la especialidad en Medicina del Trabajo, pero también está abierto para otras especialidades, perdón, otras profesiones, ¿no es cierto? Que están relacionadas con la salud de los trabajadores. Mucha gente que hace higiene y seguridad, abogados, gerentes de recursos humanos, directores del área de recursos humanos, muchas veces los temas que están incluidos en el desarrollo del curso son de interés. Entonces nuestro sistema es modular, es decir, que tiene temas que son independientes uno de otro, hay 24 encuentros modulares, se dicta los días sábados en el horario de 8 a 16 horas acá en la Facultad de Ciencias Médicas y que esos 24 encuentros modulares son 24 temas independientes, es decir, no hay una cronología en la cual para poder dar un módulo se necesita que el anterior se haya realizado. Por eso en esa independencia es la manera en la cual pueden participar desde otras profesiones. Para los que sean alumnos y son médicos, les va a otorgar créditos académicos para la carrera para después, en todo aquello que deseen obtener la especialidad, puedan obtenerla a través de la participación de la carrera de Medicina del Trabajo. El curso está pensado a dos años y una vez finalizado el curso, tienen una instancia de seis meses de práctica en el Centro de Salud de la Universidad Nacional del Litoral, donde está el área de Medicina del Trabajo y en ese lugar van a poder hacer todo tipo de prácticas relacionadas con la Medicina del Trabajo. Las inscripciones están abiertas a través de nuestras páginas de la Facultad de Ciencias Médicas, como curso de posgrado, y ahí están todas las condiciones para poder anotarse, inscribirse y todos los requisitos para que puedan cualquier persona que esté interesada poder hacerlo con una operatividad y una facilidad a través de nuestro entorno virtual. Comienza el cursado en el mes de mayo y tiene este año dos encuentros modulares que finalizamos en la última semana de noviembre con un cronograma de dictado de los sábados y el año próximo otros 12 encuentros modulares. Taller del Equipo, Roles y Liderazgo es el nombre de una cátedra electiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. La propuesta acá en el contexto del taller de competencias de emprendedora tiene que ver con la clase en donde se dan las temáticas de formación de equipos de trabajo, roles y liderazgo. Es una propuesta en donde, si bien damos una parte de contenido teórico en pensar qué es un emprendedor, cuáles son las competencias específicas del emprendedor, también lo contextualizamos en pensar que un emprendedor siempre está en un contexto y un grupo de trabajo. Entonces también tenemos toda una parte de una dinámica práctica en donde lo que hacemos es que cada uno pueda identificar cuáles son los roles que les queda más cómodo, pero también los roles que son necesarios para formar un equipo de trabajo y sobre todo un equipo creativo innovador. Entonces la idea es que los alumnos puedan encontrar el rol, que ellos se sienten cómodos, pero también puedan empezar a leer en la dinámica de los equipos cuáles son los roles necesarios para llevar un emprendimiento de éxito. Entonces hacen actividades prácticas, empiezan a hacer teatralizaciones o trabajos en grupos donde ellos pueden empezar a encontrarse tanto el rol que asumen como el que puede ser adjudicado. Nosotros apuntamos a dos cosas. Primero, pensar que el emprendedor tiene un cúmulo de competencias que pueden ser aprendidas, pero también pensar que no necesaria obviamente una persona individual, una persona como emprendedor individual va a tener todas esas competencias o todas esas habilidades o aptitudes. Entonces la idea también es empezar a pensar que con un equipo de trabajo es mucho más probable que esas habilidades o competencias que van a llevar a un emprendimiento al éxito sean logradas dentro de un grupo de trabajo. La otra pregunta también tiene que ver con pensar si ser emprendedor es una cuestión que uno nace o que se aprendería o que se hace en el contexto. También la postura, sin descartar que tiene que haber alguna constitución de nacimiento, la postura es pensar que todos podemos ser potenciales emprendedores y que estos cursos en donde se apunta a las competencias lo que intentan es que ese potencial se lleve a la realidad. Bueno, una de las indicaciones que nosotros le damos después de la clase de hoy que ellos tienen que salir con un equipo formado de trabajo para después desarrollar la idea de negocio, es que ese grupo sea lo más variado o heterogéneo posible. Que intenten ellos poder abrirse a salirse de su amigo, de la misma rama, de la misma disciplina y que empiecen a integrar grupos con otras ramas y otras disciplinas. Y también que ellos entiendan que en la variedad ellos van a hacer el salto creativo o el salto productivo en pensar una idea de negocio. Es una cátedra lectiva que se dicta los dos cuatrimestres y va rotando la sede. Este cuatrimestre nos toca estar en la Facultad de Ciencias Económicas y la idea que tiene el taller es dar a conocer un poco lo que es el camino emprendedor, en donde el estudiante de cualquiera de las carreras que tiene la universidad y también pueden ser alumnos oyentes, es decir, aquellos graduados que están interesados en la temática, cursar la cátedra y van pasando clase a clase por distintos módulos. Es decir, tienen un módulo de trabajo en equipo y cuál es la importancia del por qué el trabajo en equipo, un módulo de negociación, un módulo de oratoria, en donde se van conociendo distintas competencias blandas que el emprendedor y que la persona en general tiene que desarrollar o potenciar en muchos casos. Y bueno, la idea del taller es esa, que el alumno o el estudiante vaya conociendo y vaya incorporando esas distintas competencias a su vida diaria y obviamente también en el emprendedorismo. En el segundo cuatrimestre todavía no está decidida en sí la sede, recién la vamos a decidir en junio, pero aquellos interesados en cursar la cátedra lo pueden escribirnos a emprendedores, arrobaunl.edu.ar, en donde se les va a dar las condiciones de cursado, cómo inscribirse, cuándo inscribirse, porque al ser electiva todo va a depender del cronograma académico y qué requisitos presenta la cátedra, qué cantidad de materias aprobadas tienen que tener para aquellos que la van a cursar como electiva y aquellos que tienen o quieran cursarla como oyente, qué requisitos también tienen que tener. Está abierta la convocatoria para publicar artículos en la edición número 11 de la revista Itinerarios Educativos. Itinerarios Educativos es una revista de educación que nuclea aportes de lo que es el INDI, que es el Instituto para el Desarrollo y la Formación de Profesores, y tiene una trayectoria ya de 10 años de producción ininterrumpida. El propósito de la revista es poner en diálogo distintas producciones, ya sea de investigación, extensión, ensayos, experiencias, incluye también entrevistas, reseñas bibliográficas. Esta revista nace como iniciativa de dos profesoras de acá de la Facultad, Gladys Saucedo y Marta Bolsi, luego estas profesoras se jubilan después de haber editado cuatro números y bueno, queda ahí un lugar vacante que lo asumí con ayuda de distintas personas y en este momento estamos en la edición número 10 de la revista con un comité científico asesor muy importante porque son representantes de las universidades de Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Rosario, inclusive de España también y de México, que nos han permitido jerarquizar la revista e ir mejorando su calidad, a tal punto que lo pudimos ingresar en distintas bases de datos, como Latindex, una base de datos de Flaxo y actualmente una base de datos de revistas iberoamericanas. Tiene la particularidad de esta revista de tener una versión impresa que se sigue haciendo por los intercambios y una versión online que está disponible en la biblioteca virtual de la UNL. Si uno entra a la biblioteca virtual tiene que ir a publicaciones periódicas y luego buscar itinerarios educativos. Ahí están todos los números con todos los artículos que se pueden bajar. No tiene una especificidad de acuerdo al objeto de conocimiento como podría ser una revista de educación matemática, sino que son temáticas generales. Desde que yo asumí la dirección fuimos focalizando en temas en particular, por ejemplo, formación docente, por ejemplo, tecnologías de la comunicación y la información y relación con educación, jóvenes y educación, enseñanza. Y en estos momentos hay una nueva convocatoria para trabajar sobre escuela pública y derecho a la educación.